MaxiVida, Centro Naturista, más vida para tu salud. Prevenga y cure todo tipo de enfermedades. Consulta con escáner intersticial. Terapias en las famosas camillas seragen, únicas en Granada. Venta de productos naturales, desintoxicación iónica, apiterapia para prevenir y controlar el cáncer, neuralgias, hernios discales, artritis, acné, asma, sinusitis, síndrome de túnel carpiano, tratamientos para mejorar la audición, venta, mantenimiento y reparación de equipos intraauriculares. Todo un equipo profesional a su servicio. Visítenos en la calle 15, número 1098, Barrio Camilo Torres. Separe su consulta ya mismo llamando al celular 314-591-1307. MaxiVida, Centro Naturista, más vida para tu salud en Granada Meta.